Representaciones Artísticas MX presenta Ya me está yendo bien ya, arrímense a la mesa Super Bailazo de Feria, emocionate Llega el artista más esperado ¡Qué tengo yo! Dale, me dejaste un chingo de inseguridad ¡Qué tengo yo! Como quieras quiero, y lo que pidas jalo Un amor sincero, en lo que te ofrezco mi amor Fueves 16 de Marzo, en la Feria del Cuarto Viernes Atlatlaucan 2023 La Voz de Alto Calibre, del Muñoz Serenata al beso, flores y cartitas Además con todo caño atrabancado Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y manda la detonante Oficialmente andamos en soltería Preventa de boletos en Cuautla Peluquerías de Carlos Checapixla Abarrote es el porvenir Atlatlaucan, en la Presidencia Municipal Y en Ticketpoint.mx Que la pobreza no le dé vergüenza Tenga cuidado quien esté contigo Jueves 16 de Marzo Atlatlaucan se estremece con 20 muñeos Que bueno que era amor Imagínate si no No te lo pierdas